para tener un acercamiento con sus compatriotas detenidos. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, informó Alexander Chayashi. De última hora nos informan sobre un accidente en Alta Arapaz. Se habla de al menos 20 personas heridas cuando una camioneta tipo coaster cayó a un barranco. A esta hora varias unidades de los bomberos voluntarios están trasladando a los heridos al hospital de Cobán. Esta es la información. Sí, queremos informarles de última hora que vimos alertados que precisamente en la carretera de Terracería que el municipio de San Juan Chamelco conduce hacia una aldea en el mismo municipio, pues se registró un lamentable accidente de tránsito donde se ve involucrado un bus que transportaba por lo menos unas 25 personas las cuales se dirigían hacia San Juan Chamelco y hacia Cobán. Lamentablemente en una de las curvas y en una pendiente, pues el piloto pierde el control del volante, lo que ocasiona que el microbus se fuera a embarrancar aproximadamente a unos 200 metros. A consecuencia de ello resultan alrededor de 25 personas lesionadas, las cuales en este momento estamos ingresando ya a varias de ellas con lesiones bastante graves hacia la emergencia del hospital regional Helen Lossi. Aún no han sido identificadas. Dentro de los heridos podemos observar a niños, a niñas, así como adultos y entre hombres y mujeres. ¿De dónde proceden ellos? De la aldea Chamil, en el municipio de San Juan Chamelco. ¿Habrán muertos? Posiblemente porque, como les digo, el microbus se barató aproximadamente unos 200 metros. Tendremos más detalles de esta información que ocurrió hace pocas horas allá en Alta Verapaz, William. Nuestro corresponsal Eduardo Zambia está trabajando en esta noticia. Una situación complicada para los vecinos de allá de Cobán, Alta Verapaz. Estaremos pendientes de esta información y los detalles sin duda en la emisión regional de Noticiero Guatea Visión a las 6 de la tarde. Vamos a cambiar de tema, Carlos. Vamos de inmediato a la cultura porque hoy un artista guatemalteca lanza su nuevo video musical, el cual grabó en Quetzaltenango el resultado y la entrevista con nuestro compañero Renato Martínez. Tenemos una conversación muy amena a esta hora del día con una de las estrellas guatemaltecas más emblemáticas, cuyo recorrido musical y artístico ha consagrado ya el escenario guatemalteco a nivel internacional. Para mí, ha sido una mujer con mucha constancia, trabajo, esmero, incluso con retos profesionales y personales, ha sabido manejar muy bien su imagen. ¿Ha dado de qué hablar? Por supuesto que sí. Todos los que estamos en este medio siempre estamos en medio del ojo del huracán. Pero creo que a ella le fascina, le gusta y es por eso que hoy trae una nueva propuesta. Hoy con nosotros. Fabiola Roga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!